¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, la nueva filial de Red Bull, Red Bull Power Trains, anuncia a Ben Hodgkinson como su nuevo director técnico. Y bueno, como sabemos, la escudería austriaca ya se centra en el desarrollo de sus futuras unidades de potencia y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, a falta de unos meses para que Red Bull Power Trains se ponga en funcionamiento, la nueva estructura del conjunto austriaco confirmó el nombramiento de Ben Hodgkinson, quien antes fuera de Mercedes como su nuevo director técnico, una persona sobre la que caerá una gran responsabilidad en esta nueva etapa de la escudería Red Bull Racing. Bueno, si bien es cierto que el principal enfoque de la marca de las bebidas energéticas con este nuevo departamento está destinado a la nueva generación de motores que va a entrar en vigor para el año 1025, a partir del año siguiente empezará a administrar las actuales unidades de potencia de la compañía Honda, ya que como sabemos, este fabricante automotriz japonés dejará la máxima categoría después de la actual temporada. Bueno, como sabemos, Ben Hodgkinson llega a Red Bull Racing luego de una larga carrera en que, entre otras cosas, trabajó en el campeonato mundial de Rally, aparte de ser del equipo de deporte de motor de la marca Mercedes-Benz durante 20 años, recalcando el cargo de jefe de ingeniería mecánica que ocupó en el equipo alemán de la estrella de Fórmula 1 a partir de septiembre del año 1017. Bueno, Christian Horner se mostró realmente encantado con esta nueva contratación y esto fue lo que él dijo. Estamos encantados de dar la bienvenida a Ben como director técnico. Se convierte en parte de este proyecto tan emocionante como un ganador probando y como un innovador capaz de liderar un equipo de ingenieros altamente capacitados. El nombramiento de Ben destaca nuestro compromiso a largo plazo. Apoyaremos tanto a él como a su equipo en todos los recursos disponibles para tener éxito. Bueno, y por último, el mismísimo Ben Hodgkinson, de hecho es un nombre bastante difícil de pronunciar, también dijo estar muy feliz con esta nueva etapa y esto fue lo que él dijo. Estoy encantado de unirme a Red Bull Power Trains como director técnico. No fue fácil tomar la decisión de dejar HPP después de casi 20 años, pero la oportunidad de participar en un proyecto tan grande e importante es un gran honor. Red Bull ha sido nuestro mayor rival en la era híbrida, así que no puedo esperar a ver qué podemos lograr juntos. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.